La falta de lluvias durante el mes de junio y julio provoca una severa sequía en la mixteca poblana, específicamente en la región de Teotlalco. Las afectaciones han sido para los ganaderos y campesinos. Para el ganado es de suma importancia beber agua mientras recorren los pastizales para alimentarse, sin embargo los abrevaderos están sucios y con muy poca agua. En esto se ha convertido esta olla de agua o presa, justamente por la sequía que se vive en la mixteca poblana. Como usted puede observar, pues el ganado busca la poca agua y estancada que se encuentra aquí para poder hidratarse. Además a los campesinos, esta sequía les ha dejado pérdidas, pues sus cosechas de maíz y sorgo aún no están listas y han tenido que invertir en más productos para intentar salvarlas. Pues ahora sí que pierde uno, en caso de que no lleva, pierde uno porque todo el dinero que se invierte ya es dinero gastado, pues. Pues ahora sí que tenemos fe de edad de que haya algo, ¿verdad? Sobre este tema, las autoridades de Teotlalco no pierden la fe de que lleguen las lluvias. Le pedimos a Dios que es el que nos puede salvar ahorita por lo de las lluvias, ¿no? Porque de no haber lluvias más adelante vamos a vivir otra pérdida más difícil, porque el ganado está delgado, se está muriendo a veces en algunos lados. Estamos acá en el intermedio entre el municipio de Teotlalco y Santa Cruz más reconocido. Este es un arroyo que por lo regular en el tiempo de lluvia siempre está corriendo el agua y ahora podemos mirar que podemos caminar aquí porque no se ha podido, porque siempre hay agua. Ahora pues está muy escaso el agua y no ha venido. Lo único que esperan campesinos, pobladores y autoridades de Teotlalco es que las lluvias puedan llegar lo más pronto posible a esta región, ya que de no ser así, el panorama y las consecuencias serán desastrosas. Diana Laura Valencia, Imagen Noticias Puebla. Imagen Noticias Puebla